Yo soy Vanessa, soy la hija de Paula. Yo soy Paula, tengo cinco hijas, son del norte, Piura, y yo de Lima, y ella que está en mi casa en Suiza. Vine y dije, va a ver qué me espera. Simplemente así. Hasta ya tiene un bebé. Pasaron un año, dos años tal vez, pero... Sí, en Perú yo no veía cosas que van a ver. Un buen futuro. Aquí en Ginebra que estudié, hice un CEFCE, Certificado Federal de Capacite. Asisto a un socio educativo en la creche y me quedé en el mismo lugar todavía. Hay gente que sí, sí puede aprender y que está bien integrada, que hace parte del país también, que gracias a ellos el país está avanzando. Le dije a mi mamá que venga mientras que encontramos un lugar donde dejarlo. Pero como no encontraba a nadie y entre tanto yo estoy más tranquila cuando está con ella. Me quedo con Vanessa a ayudarle a su bebé porque ella no tiene apoyo y a quedarle la mano. Siempre se extrañan los hijos que están lejos. Yo estoy con la idea que algún día yo voy a llegar ahí y voy a estar de nuevo con ellos. La realidad, la realidad fue que nunca me he sentido que he estado lejos de ellos. Es como si siempre han estado acá cerca mío. Pero cuando he tenido mi niño, ahí ha sido diferente ya. Sí he sentido más la falta de mis hermanas que no están aquí como para ayudarme o apoyarme al menos. Una buena vida quiere decir que puede estudiar bien, música, deporte, que sea libre y que sea alguien que pueda ayudar a los demás. Sobre todo la educación, ¿no? Todo lo que sea bien para él, ¿no? Estudiar, estar ahí bien. Sí, ser profesional porque sin profesión no hay nada. Tienen que ser una profesión cortita para que el día de mañana no sufran. El día que le toque su pareja, no le choque porque ya saben defenderse. Salgo adelante y con la frente bien alta. Aunque a veces no lo sabe, pero yo sí lo quiero. Pero ella sí sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!